Bueno, este grupo es de séptimo B Pan American School, el Colegio Pan American School, ¿ok? Los mismos niños van a tomar la palabra, van a tenerla, van a ser dueños pues de este espacio junto con usted, yo solamente les voy a acompañar, ¿ok? Y van, va a tomar la palabra María Fernanda, que va a dar la bienvenida y el coordinador de la actividad va a ser Valentina, perdón, va a ser Carlos Montenegro. Me mandan todos esos datos para los créditos. Sí, 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 tranquila, yo les voy a colocar el listado junto con el número de secciones, el nombre de los niños, ¿Cómo no? Y las actividades que hicieron, ¿ok? ¿Cómo no? Hola señora Rosmaritapia, ¿cómo está en el día de hoy usted? Bien, gracias. Bueno, le damos la bienvenida al Célima Séptimo B Pan American School como parte de nuestra clase de español. Hemos estado leyendo su novela Roberto por el buen camino, razón por la cual agradecemos que nos haya brindado su valioso tiempo para conversar sobre dicha novela con usted. Bienvenida. Gracias. Puedes tomar la palabra Rosemary, posteriormente el que va a guiar las preguntas, que es Carlos Montenegro. Ajá. Bien. Yo les voy a hacer muy breve, inicié mi carrera hace 20 años, yo trabajaba en mercadeo, era gerente de una compañía, la compañía de mi hermano, y entonces yo desde el primer día que entré yo le dije, yo te voy a trabajar por 25 años porque después me voy a retirar para dedicarme a escribir. Cuando me retiré tenía 49 años, él no lo creía, pero bueno, no tuvo más que aceptar, yo fui preparando al personal. Incursionar en la literatura no es fácil. Te cuesta un poquito más si eres mujer. Bueno, hay cierto machismo que no permite que las mujeres estén en primeros lugares, y ellos en segundo, en tercero o en quinto, y hay una lucha. Pero bueno, lo importante es vencer los obstáculos, seguir adelante, y para mí lo más importante en la literatura son mis lectores, porque sin lectores no hay escritores. Entonces les voy, ustedes entran a mi página www.rosetapia.com, y ahí están todas mis demás novelas. Además en mi canal de YouTube, que me buscan Rosemary Tapia, se pueden suscribir si tienen cuenta, hay un video donde yo hago un recorrido por toda mi obra literaria. Como ustedes leyeron Roberto, les voy a decir cómo surge Roberto y su continuación. El fondo de Zoom que ustedes ven detrás de mí, yo lo hice, porque yo en la tecnología, jóvenes, soy milenial, yo aprendo todo con un tutorial. Ese fondo es la portada de 20 años después, lo que pasa en la fundación 20 años después. Pero ¿cómo surge Roberto? Ya yo tenía varias novelas que habían iniciado con relativo éxito. Sin embargo, Roberto rompe todos los parámetros. Un mil ejemplares editados. De esa manera, Roberto estremece la literatura panameña. Roberto, por el buen camino, es la novela más leída en todo Panamá. Inicia cuando yo me encuentro con una escena llegando a mi condominio de un taxista discutiendo con un menor delincuente que no le pagaba la carrera. Yo intervine porque lo iba a golpear. Dio, señor, ¿pero qué va a hacer? Dice, es que no me pagó la carrera. Digo, la vida del joven, ¿viste? ¿Vale un dólar? ¿Su libertad vale un dólar? Y él me dijo, no, gracias, señor. El delincuente dijo que yo le había salvado de pagar la carrera. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Yo subí inmediatamente, encendí la computadora y puse Roberto por el buen camino. Porque yo quería que el solo título fuera como un llamado de esperanza a ellos. Que no importa, ya pagaste tu condena porque no estoy de acuerdo con la impunidad. Pero puedes retomar el buen camino. Entonces, los jóvenes que leyeron Roberto me pidieron continuación. Yo la quiero leer. El año pasado, una semana antes de la pandemia, salió la novela 20 años después. Y hay jóvenes que ya leyeron Roberto que, sin que se lo mande el profesor, están leyendo 20 años después. Entonces, ese era el preámbulo que les quería hacer para que ustedes vean. Ustedes no se imaginan. Si la novela de Roberto tuvo acción, esta tiene más acción que Roberto por el buen camino. O la pueden conseguir en Graham Morrison, porque ahora la distribución ha costado más trabajo. Hay lugares cerrados, pero Graham Morrison es el distribuidor, es el editor y distribuidor de mis novelas. Así es que, pueden leerla por su cuenta. Y quiero invitarlos, el lunes, el sábado primero de mayo, todos los sábados, los primeros sábados de mes, una vez al mes, el primer sábado a las tres de la tarde, yo converso con mis lectores. Ustedes se pueden conectar el sábado que ustedes quieran. Ahí leyeron una novela, quieren preguntar esto, se conectan. ¿Quieren hablar conmigo sobre la lectura? Se conectan. Y ya tienen todos, tienen todos los, todos los elementos para preguntar, van practicando, todos los meses se pueden conectar. Y adelante sigan con el programa. Gracias. Muy bien, entonces toma la palabra Carlos, por favor, con el orden de las preguntas. Ok. Buenas, buenos días de nuevo, señora Rosemary Tapia. Aquí voy a hacerle las preguntas en orden a todos los estudiantes para que las digan. El primero es Alberto Álvarez. Buenos días, señora Rosemary. Mi pregunta es si en el futuro piensa escribir algún otro tipo de género literario. Bueno, yo tengo varios subgéneros. Yo tengo el subgénero social, tengo el subgénero político, tengo una novela de fondo histórico, tengo novelas de misterio, tengo una novela romántica que me pidieron mis amigos. Yo dije, yo no soy corintellado. Pero de repente yo estoy en una clínica y yo escucho que la muchacha dice, mi papá perdió la memoria. No recuerda nada. Y si la otra tiene Alzheimer, dice no. Y cuando sale, era un señor como de 54 años, guapísimo. Y yo dije, aquí está el galán para novelas románticas. Romance y misterio. Él olvida todo. Menos a su primera novia, Margarita. Por eso se llaman los misterios del olvido. ¿Por qué no olvidó a Margarita? Entonces tengo varios subgéneros de novelas. Tengo novelas de acción. Pero hay un género que a lo mejor incursione posteriormente. Que lo tengo programado. El género negro. Ustedes saben que el género negro era como la novela policíaca. Donde hay un crimen, un detective. Pero el género negro tiene un fondo social. Que yo manejo muy bien. Ese es el que me falta. Pero en el futuro. Ok, gracias. La siguiente persona en hacer la pregunta es María Fernanda Sellavedra. Hola, buenos días de vuelta. Mi pregunta es, ¿cuál fue el primer premio recibido por escribir novelas? Bueno, a mí me dieron con mi primera novela, la misión y honor del premio Ricardo Miró. A partir de ahí fui nombrada escritora del año en el 2009. Me dieron el galardón de oro a la cultura en Chicré. También tuve otro en Los Santos, en una universidad. Ya está, los he olvidado. Están en mi página web. Entonces, a la universidad, a la biblioteca de la universidad americana le pusieron mi nombre. Hay un colegio en Los Santos que se llama Academia Bilingüe Rosmarie Tapia. En fin, muchos reconocimientos. Ustedes van a página web, le dan click al reconocimiento en página y ahí están todos. Pero para mí es importante, el más importante de todo es el cariño que expresan todos mis lectores. Los amo. Muchas gracias. Ok, la siguiente persona en hacer su pregunta es María Benavidez. Mi pregunta es, ¿cuál fue su inspiración para escribir novelas? Bueno, la inspiración mía, además de las lecturas, fue mi profesor de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Cuando nos explicaba el Quijote, yo quedaba maravillada y yo decía, algún día yo quiero escribir una novela y que en la portada ver mi nombre, ese era mi sueño de niña. Gracias. Ok, la siguiente persona en hacer su pregunta es Gerardo Villamizar. ¿Cuáles fueron sus tres personajes favoritos de su historia? Bueno, eso es muy importante. Uno de mis personajes favoritos es de Vida de Compromiso de la Maestra Rosa, que esa es una novela, una semblanza de mi madre. Otro de mis personajes favoritos es Raulito. Raulito es un niño encantador de cinco años que con su tía y su amigo imaginario hace el viaje. Es una aventura. Ese es otro tipo de novela, el tipo de novela de fantasía. Y otro es Sara Ortiz, una mujer que lucha contra la corrupción y es protagonista de No hay Trato. Muy buena pregunta. Esa es pregunta del escritor. Ok. La siguiente persona en hacer su pregunta es Javier Figueira. ¿Por qué se dio sacar la segunda parte de Roberto por el buen camino? Muchos me lo pidieron. ¿Por qué los estudiantes llegaban a la feria? Decían, la trilogía política, usted hizo tres, la raíz de Loguera y el crepitar de Loguera tiene dos, hay series, hay trilogías. ¿Y por qué su novela más famosa no le hace continuación? Entonces una profesora, Sara Escobar, en los Estados Unidos, que hizo su tesis sobre Roberto por el buen camino, los que le revisaron la tesis, los que le evaluaron la tesis, dice, esta es una muy buena historia, para combatir el pandillerismo y la delincuencia juvenil. ¿Por qué no la continúa en la escritora? Y ella me lo dice llena de entusiasmo y ese día comencé a escribir 20 años después. Ok, la siguiente persona es Samantha Van Grieken. Mi pregunta es de que todos los libros que ha escrito, ¿cuál es su favorito? Esa es muy buena pregunta. Vida de compromiso. La semblanza que yo le hice a mi madre, educadora por 30 años, maestra de primer grado, con amor, con compromiso, para su familia y entrega y abnegación con sus estudiantes. Ella se daba, les daba amor, enseñaba con amor. Y en esa novela no solo le hago un homenaje a ella, sino a todos los educadores, que son los formadores de hombres y mujeres del mañana. Ok, la siguiente persona es Roberto Irwin Croco. ¿Cuál es del libro, del mejor libro que he escrito, por qué es el libro que más le gusta? ¿De cuáles? O sea, del libro que acaba de decir, ¿por qué es el que más le gusta? Porque es el libro que yo le dediqué a mi madre. Una mujer amorosa, una mujer que se entregaba a todos. Yo recuerdo que ella nunca decía, no tengo tiempo. Ella decía que el tiempo era prioridad y que se hacía primero lo más importante y después se hacían las demás cosas. Pero que nunca se podía dejar algo importante por hacer algo urgente. Porque lo urgente, si no era importante, no tenía por qué hacerse de primero. Ella tenía una filosofía de vida muy práctica y era muy solidaria. Ella decía que la moneda que se paga por el derecho de vivir es la solidaridad. Que uno tiene la obligación de ser solidario con las personas de escasos recursos, con las personas que sufren, porque esa es la manera de pagar el derecho a la vida. Ok, la siguiente persona en decir su pregunta es Ana Mercedes Acosta. Buenos días, mi pregunta es, de todas las novelas escritas, ¿cuál fue la que le tardó más tiempo en hacer? Esa pregunta de escritora, muy buena pregunta. La raíz de la hoguera. En la raíz de la hoguera hay dos hilos narrativos. El actual y el de la edad media. Harmonizar esos dos hilos narrativos me costó mucho trabajo. Pero una vez que yo lo logré, fue como una maestría. A partir de ese momento, yo no tuve dificultad nunca más en desarrollar la trama de una novela. Y yo la iba dejando, comenzó de tercera y se publicó de séptima. Y cogía otra novela. Y retomaba porque yo puedo tomar una trema, pero jamás abandono. Y seguía hasta que la concluí. Muchas gracias. Ok, la siguiente persona, el de su pregunta, soy yo. Ok, mi pregunta realmente es, ¿cuándo fue y qué fue lo que la inspiró a crear novelas? Bueno, yo hice un análisis. Yo soy narradora de alto aliento, de gran aliento. Hay personas que te narran un cuento de una página y lo narran muy bien. Yo sabía que yo podía ir a novela. ¿Y por qué novela? Primero, novela es el género que más se lee. Novela es el género que más se parece a la vida. Y yo quería llegar a muchísimos niños y jóvenes. Y por los niños y los jóvenes he llegado a sus padres. Porque ya sus abuelitos eran lectores. Entonces los abuelitos ven al niño leyendo y dicen, préstame la novela. Entonces, así pongo a leer. Y cuando ustedes estén grandes, ustedes le van a decir a sus hijos. Yo leí una novela maravillosa cuando estaba niña que se titulaba Travesías Mágicas. Quedé encantada y la guardé aquí como un tesoro. Léela. Y aunque esté viejita, el niño la va a leer porque es la novela que le dio su papá. Así cubro cuatro generaciones. Ok, muchas gracias. La siguiente persona en presentar es Mora Yorka. Hola, mi pregunta es, ¿qué otra novela tiene pensado? Yo tengo, para agosto publicar que ya está lista, La burbuja invisible. No tiene que ver con la burbuja esta, aunque sí tiene que ver. La escribí hace tres años porque yo voy escribiendo adelantado para que no tener la presión del editorial. Ya está la novela. ¿Cuándo me entregas la novela? Así que yo voy escribiendo adelantado. Esa es la historia de un niño genio que se queda solito porque los compañeros sienten que lo aburre. Pero él hace una unión muy fuerte con su abuelito que es economista. Y entonces, cómo el niño va conquistando a sus compañeros y cómo los abuelitos eran cervantinos. Y ahí promuevo la lectura del Quijote. Entonces, una novela hermosa tiene acción, tiene conflictos porque hay conflictos familiares. Entonces, esa burbuja económica que le explica el abuelito que nos puede servir esos conceptos para la situación imperante. Cómo esa burbuja está a punto de estallar. Es una novela que les va a encantar. Y está recomendada desde creo que sexto grado hasta público en general. La pueden leer desde los niños de sexto grado hasta los abuelitos. La siguiente persona que les va a presentar es Gabriela Atzik. Buenos días. Yo quisiera preguntarle quién es su escritor favorito. Bueno, yo tengo varios. Yo leo muchos escritores. Muchísimos escritores. Y te voy a mencionar a varios. Pero no se me olvide ninguno. Primero, mi sobrina, que es novelista. Ahora está en poesía, Rosa María Tapia. Ariel Barría. Salvador Medina, que es poeta. Melquía de Villarreal, que es ensayista. Porfirio Salazar. Mira, es que son muchísimos porque yo leo muchos escritores. También Ken Follett, entre los internacionales. Murakami. Isabela Allende. Yo, miren, ustedes entran a Siembra de Lectores o a mi canal de YouTube. Si están inscritos, se suscriben. Y ahí todas las semanas yo publico el video de la semana. Yo leo tres, a veces tres libros semanales, a veces cuatro. Dependiendo, porque hay libros que tienen 800 páginas. Y yo hago el video del libro que más me gustó en la semana. Porque lo menos que yo leo, yo leo casi siempre 150 libros al año. Yo estoy entrenada como lector experta. Aquí dicen lectora rápida. Pero no, es ese lector que lee por bloque con excelente comprensión. Y lo menos que yo leo es entre 100 y 150. Pero ha habido años que he leído 200, porque he tenido más tiempo. Ahora en pandemia ustedes dirán, leyó mucho, pero es que el año pasado yo di 150 conversatorios. Y ahora llevo como 40. Porque ahora puedo dar más. Antes me invitaban a Los Santos, el Día del Escritor, y yo no podía dar conversatorios acá. Ahora desde mi casa, con un clic. Yo en tecnología soy millennial. Ahí me tienen a mí, se graba, lo ven sus papás, los videos. Ustedes se lo pueden mandar a sus abuelitos, a sus tías, porque yo les voy a mandar el enlace a la profesora para que lo comparta. Y así mucha gente se da cuenta que estos niños preciosos son lectores. Ok, muchas gracias. La siguiente persona a presentar es Santiago Aguilar. Buenos días. Mi pregunta es, ¿a qué hora le gusta más escribir? Bueno, esa es muy buena pregunta también porque yo tengo una rutina. Hay que tener una rutina. Yo escribo. Yo en toda la mañana yo resuelvo asuntos administrativos. Tengo que contestar correo, las redes sociales. Yo comienzo a escribir de tres o de tres y media a seis de la tarde. Casi siempre un cuarto para las seis. Pero todos los días. Pero cuando estoy en fase creativa, yo tengo que poner la alarma del celular porque se me pasa el tiempo. En épocas creativas yo comienzo desde las dos de la tarde. Una vez comencé a las dos de la tarde y yo creí que eran las cuatro de la tarde. Y eran las siete de la noche y no me había parado de la computadora. Y eso no es bueno. Entonces yo cada hora y media suena la alarma, doy una vuelta y retomo el texto. Así que, pero tengo una rutina. Descanso los domingos. Y cuando termino una novela, tomo un mes de vacaciones como si hubiera concluido el año. Yo publico todos los años. Y hay años que publiqué dos. Muchas gracias. Ok. Gracias, está bien. La siguiente persona a presentar es Anari Channis. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo su vida profesional como escritora afecta su vida personal? Bueno, no la afecta. Porque yo no dejo que la afecte. Te voy a decir que hay tiempo para todo en la vida. Y yo comparto con mi familia, con mis amistades. Entonces, yo no dejo que choquen, que haya una colisión entre esas dos vidas, sino que las integro. Porque mi personalidad me permite ser estricta en eso. No es que yo voy a encerrarme a escribir y no veo a nadie hasta que termine la novela. No, no, no. Eso no lo hago yo. Yo voy por etapas. Y yo tengo lo que se llama organización del tiempo. Y cuando tú tienes una buena organización del tiempo, tú tienes tiempo para todo. Gracias. Ok. La siguiente persona a presentar es Carlos Ríos. Ok. Mi pregunta es, ¿cuáles han sido los pros y contras de ser escritora? Bueno, los pros son muchos, innumerables. La aceptación de mis lectores, o sea, la satisfacción de haber concluido un proyecto, un sueño que se convirtió en proyecto. Eso te da mucha satisfacción. Los contras es la envidia que despiertas cuando alcanzas el éxito. Pero entonces tienes que saber cómo vas a tomar eso. Yo cuando tengo que responder, responde de manera contundente. Pero no puedes estarle respondiendo a todos a la vez. Entonces yo lo tomo como un aplauso al médico. Porque nadie patea a un perro muerto. Entonces yo quisiera que comprendieran que la envidia solo envenena el corazón del que lo siente. La otra persona, por muy mal que tú hables de ella, al final la persona se acerca a un libro y dice, este es un envidioso, me encantó la novela. Entonces, que desistan, porque así esa energía negativa la van liberando. Pero sí tiene pros y contras. Y buena pregunta también. Todos han hecho excelentes preguntas. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, no, la persona que va a preguntar es Sonia Alcareo. Buenos días, mi pregunta es, ¿cuál es su temática favorita para escribir novelas? Bueno, las tengo dos. Las novelas políticas y las novelas sociales. Las novelas políticas porque yo quiero despertar esa conciencia para escoger a los mejores. Y las novelas sociales, yo quiero un mundo solidario. Un mundo donde todos tengan oportunidad de estudiar y de superarse. Tengan los recursos o no. Porque si a ti te sobran los recursos, ¿por qué no ayudar a una persona que estudie? Y que se supere en la vida. Gracias. Ok, la siguiente persona, decirle una pregunta, es Roy Palma. ¿Cuántas horas o días al año se dedica a escribir novelas y en qué tiempo del año prefiere sacar sus libros? Bueno, yo siempre los saco a principios de año. Esta vez vamos a esperar a pesar de que los tengo listos como en julio o agosto. Y yo creo que sacar un libro, publicar un libro, es como el nacimiento de un hijo. Que tú lo celebras. Tú lo celebras con alegría. Tú dices, este es mi libro. Pero ya yo tengo 24 novelas y ya estoy esperando para la número 25. Entonces, tú atiendes todo eso en las lecturas. Pueden escribirme de mi primera novela y yo atiendo ese lector. Porque si yo no atiendo un lector es que no recibí su comunicación. Bueno, gracias. Ok, muchas gracias. La siguiente persona en preguntar es Luis Marriott. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo se siente ser famosa? Bueno, eso es un... A todo el mundo le gusta la realización de su proyecto con éxito. Es indiscutible eso. Pero más que la fama, lo que a mí me alegra es cuando yo comparto y veo ese entusiasmo en ustedes. Cuando me escriben, cuando ponen un comentario en un video. Me encantó este video. Yo participé. Me sentí muy feliz. Eso, para mí, es más importante que la fama. Ok. Ok, muchas gracias por su respuesta. La siguiente persona en preguntar es Luis Ortiz. Hola, buenos días. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Si alguna historia de la vida real le inspiró a escribir la novela, Roberto, por el buen camino. Sí, fue cuando yo me encontré con el señor que iba a golpear al delincuente juvenil porque no le pagaba la carrera. Entonces, cuando yo vi la falta de conciencia del niño que yo le había salvado al DJ, le salvé la vida. Entonces, esa situación fue el detonante. Miren, hay una también de bullying que yo vi a tres mayullones golpeando al más pequeño y yo intervine. Y ahí surge un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Es una novela que todos los jóvenes deben leer. Gracias. Gracias, teacher. Ok. La siguiente persona va a presentar es Ian Oterra. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuándo usted, en la hora de escribir, usted introduce sus sentimientos? Totalmente. Uno tiene que escribir con emoción para que esa emoción llegue al lector. Tú no ves que tú estás leyendo Roberto y se produce el asalto en el cajero, los montan al carro y tú sientes que tú vas en ese carro. Eso es cuando el escritor puso emoción en su escrito. Porque cuando tú lees algo y te da pereza, cierra ese libro y comienza a leer un libro que te guste. A menos que te lo hayan mandado a la escuela, ¿qué vamos a hacer? Hay que cumplir con una tarea. Pero cuando tú sientes que tú vas, ¿y qué pasa? Y no puedes dejar el libro. Es que el escritor puso toda su pasión, toda su emoción en lo narrado. Gracias. Ok. Y por último tenemos a Ramsés Agrazar para que le haga la pregunta a usted. ¿Cómo le afecta la patria? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bueno. Ok. ¿Cómo le afecta la patria en tiempo de escritora? ¿Cómo le afecta? Es que no escucho. Estás muy alejado del micrófono. ¿Cómo le afecta la patria en día en tiempo de escritora? Ah, la pandemia. Bueno, a mí la pandemia me ha afectado a nivel personal. Les voy a decir por qué. Yo tengo una salud muy frágil y mis defensas están bajas. Por lo tanto, yo en este año, dos meses, quince días, solo salir una vez a hacerme una resonancia magnética. Yo he estado, yo no bajo ni arrancar el carro, porque lo hace la muchacha que está aquí, porque yo no quiero, ya tengo una vacuna, pero yo no quiero contaminarme con el COVID porque sería muy peligroso. Pondría mi vida en peligro. Así que a nivel personal me ha afectado. A nivel profesional, no, porque terminé una nueva novela. No me afectó. Ya tengo dos novelas en espera. No me afectó porque hice muchos conversatorios. El año pasado 150 conversatorios y este año llevo como 40. O sea, ha sido de mucha producción. Pero en lo personal sí, porque he estado confinada, he estado encerrada. Pero bueno, cuando tú tienes una riqueza espiritual, tú solventas eso con meditación, reflexiones, lecturas, porque el que tiene un libro en sus manos nunca se va a sentir solo. Ok, gracias. Ya por último, Rosemary, me gustaría que dieras como unas recomendaciones, unos tips muy pequeñitos, muy cortitos, ¿verdad? Por el tiempo. ¿Por qué es importante la lectura? ¿Por qué debemos leer? Primero que nada, la lectura nos da herramientas como tienes buen vocabulario, gramática, sintaxis, ortografía, expresas tus pensamientos de manera coherente. Y aparte de todo eso, no solo expresas de manera verbal y escrita, te ayuda a comprender la vida. La literatura nos ayuda a ser empáticos, a ser solidarios, crea valores cuando escoges bien tus libros. Y recuerden, muchachos, que a los otros se los dije, el hábito de la lectura, para el que no tiene el hábito, se forma en 21 días. Escojan una hora del día, 4 de la tarde, 5 de la tarde, y lean 20 minutos por 21 días. Les aseguro que el día número 22, si no leen, no van a poder dormir. Y van a sentir que necesitan la lectura. Los espero el primero de mayo a las 3 de la tarde, con la misma contraseña YIDI, para que me acompañen en un conversatorio y conversemos todo lo que ustedes quieran. ¿Gabriela quiere cerrar la actividad? Yo soy la estudiante Gabriela H. Y de parte de todos le quiero agradecer a usted por estar aquí y tomar un poco de su tiempo para conversar y compartir con nosotros. Además, quiero agradecer por crear un libro que deja muchas lecciones de vida, donde la primordial es que nunca es tarde para tomar el buen camino. Nos encantó y nos mantuvo atentos en cada página. Gracias por esta excelente lectura. Bueno, yo les recomiendo que sigan con 20 años después. Lo pueden encontrar en todos los Grand Morrison. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.